por favor recen que entre ahora por lo menos para poder hacer esta idea que quiero jugar piiii quiero jugar piiii por favor vamos entra por favor vamos carga 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 vamos vamos yo se que tu quieres yo se que tu quieres no 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 por que por que mi yo se que muchos estan diciendo oh te entro te entro te entro pero no miren eso miren lo que esta arriba chicos Pirro Royale no no cargo bien el juego no cargo bien chicos no puedo me sale eso que garena que pasa garena no no voy a tener que poner el servidor de finger de esto es que es chiquitito free fire por favor free fire carga 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 que te cuesta como van a andar tan malos servidores y por favor por favor por favor free mamá free fire no quiere cargar mamá mamá no que en serio voy a tener que crearme otra cuenta Listo chicos, ya se descargó todo, por fin, por fin voy a probar el pinche modo revolución Uff, por fin, ojalá el pin ande bien porque no sé cómo irá con el servidor así y me encima que estoy en la otra región supuestamente What the fuck, what, 16 jugadores 16 jugadores Oh shit Esto es un ráfaga Pa' que vean que los servidores no van, pa' que vean que no van Dios mío 16 jugadores chicos, 16 pinches jugadores Oh chicos, no Madre mía, obligado a caer aquí en mil nomás Quebrado Vale, necesito un botequín, necesito un botequín No Me iba a dar algo acá Llevo tres días sin jugar Free Fire así que 43 Ahora Vale, habían 16 recién por los servidores De verdad, Garena Si alguien de Garena o alguien que tenga contacto con Garena o algo así Vea este video por favor Muéstrenselo, miren lo que pasa Vale, ojalá Ojalá pueda salir un Un bulla de todo esto chicos Ojalá ¿A dónde está? Se metió la casa, se metió la casa No puedo creer esto en las torretas ¿En la torreta? Vale, quebrado Vale, quebrado Hay otro por aquí arriba Creo que bajó No escucho a nadie, si ya lo escuché Madre mía La reventada que se ha llevado a decir La reventada que se ha llevado a decir No llegué nunca a la cabeza Mientras tanto Y esto botiquines Botiquín, 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 botiquín El que maté ahí tenía Pero no lo puedo arriesgar Aunque tengo para el club Pero tengo uno Lo veo Aquí no hay nada No veo a este men Está el buen rata ¿Por qué no me bajáis de ahí? El problema de hacer esto es que Me puede disparar de lejos Vale, ahora sí, botiquín Madre mía, madre mía Esto es lo que pasa cuando uno no juega mucho Cuando juega No juega por tres días ¿Y esto qué es? Mira torreta Me tienté a ir a matarlo Tengo que ir a matarlo De verdad No puedo No puedo No puedo quedarme aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Están bulleadas? ¿Qué le pasó a ese crack? ¿Por qué no venía? ¿Por qué se escapó así? ¿Le dio miedo a mi torreta? ¿O qué? ¿Y mira que se arranca para allá? No, no, no Tú no te me vayas a arrancar Tú no te me vayas a arrancar ¿No te gusta hincharme Las pelotas? Ahora te aguantas Ahora te aguantas ¿Para dónde vais? ¿Para dónde vais? Se quedó ahí Apúntele bien Buena Buenísima La voy a hacer daño a uno Con la torreta A ver A ver Que está aquí Está aquí Oh, que me alcanzo a curar Que me alcanzo a curar Que me alcanzo a curar Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Vamos chicos Vamos Casi se juega Vale, hay uno por ahí arriba creo Ya lo vi Uff La siguiente zona Está más lejos aún El que estaba aquí Creo que se fue No lo veo en ningún lado Así creo que se fue a la zona Está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo Se sigue muy bien En el auto Vamos, vamos Uff De la que te salvaste Oh, oh, shit Oh, shit Cúrate rápido Cúrate rápido Que no quiero que me maten Mira que estamos jugando excelente Y no quiero No quiero morir Aparte yo creo que la subo Aunque pierda Yo creo que la subo igual Está quedando súper buena Aparte me pegó unas reventadas Y eso que no juego hace tres días Chicos, quedan dos Quedan dos, quedan dos Vamos, vamos Oh, esto es esta arma Pero yo no No, no, no Lo voy a dejar Voy a confiar en mi grosa Voy a confiar en mi grosa En mi grosa Creo que aquí hay uno O no Uff Está aspirando aquí Hola, crack Se acaba de suicidar Se acaba de suicidar What, 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 what 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 Así es como se regresa Free Fire Chicos, así es como se regresa Dejen su like y suscríbanse chicos Porque ahora sí DeWalt and Free 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 ¡Gracias!